Y para el sector empresarial es un alivio la flexibilización que se vive ahora en Santa Cruz a partir de esta jornada. Aseguran que solo esperan la reactivación de la economía para que las empresas se levanten. La flexibilización en la ciudad de Santa Cruz es un alivio para el sector empresarial. Yo creo que para todo, para todo, no para el sector, para la gente. Eso comentaba con el señor gobernador, muchos trabajadores del campo, zafreros, se han venido por su cuenta y eso demuestra precisamente la urgencia que tiene la gente de tener ingresos dignos y no estar simplemente dependiendo de bonos y de adiós. El sector empresarial estuvo con sus actividades paralizadas casi por cuatro meses debido a la cuarentena, lo cual les generó grandes pérdidas. La economía se va a reactivar de un día para otro, esto va a durar, vamos a estar todo el año seguramente con mucha actividad y luchando, luchando para que la economía mejore y seguramente al año también eso va a ser algo que va a continuar, pero la única forma de hacerlo es insistiendo, trabajando, no es continuando con la parálisis. ¡Gracias!